Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves, te amé Con cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida Mis sueños y mi fe Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado clavada En mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú mi obcepción Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo no sé Tal vez Llevarte por dentro será La forma de hallarle Paz a mi soledad Ya lo ves Quizás Amar sin medir Fue un error Pero es imposible Lograr Que entienda Al corazón Al corazón Y no sé Lo que olvidar Como lo hiciste tú Te has quedado Te has quedado Clavada En mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú Eres tú Mi obcepción Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez No sé Que os voy a olvidar 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 ¡Gracias!